¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos va a cambiar de formato a partir de la temporada 2022 el Gran Premio de Mónaco y se va a despedir de las sesiones del día jueves a partir de la temporada 2022 y bueno, como sabemos para la siguiente temporada va a llegar un cambio histórico al calendario de la categoría reina del automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de la temporada. Bueno, históricamente el Gran Premio Mónaco Fórmula 1 tuvo un formato único y bastante especial de cuatro días celebrando sus primeros entrenamientos libres en la jornada del día jueves y descansando el viernes antes de completar el resto del evento los días sábado y domingo. Bueno, desde que el Mundial de Fórmula 1 empezó en el año 1950 las sesiones prácticas en Mónaco se han celebrado el día jueves debido a que inicialmente el evento se llevaba a cabo en el fin de semana la ascensión una destacada festividad del Principado Mónaco que permitía una gran asistencia a público los entrenamientos del día jueves y que dejaba paso libre a la tradicional procesión del viernes. Si ahora hay que fijarse en la fecha que se disputó en las recientes temporadas en el Gran Premio Mónaco se pudo comprobar que dicho evento cambió de día en más de una ocasión pero pese a aquello siguió conservando su formato único histórico algo que está muy cerca ya de terminar. Bueno, con el paso de los años teniendo en cuenta que ya no coincide con esa festividad religiosa la Fórmula 1 se prepara para llevar a cabo un cambio histórico en el calendario igualar a Mónaco con el resto de los otros grandes premios. De esta manera y con efecto inmediato el Gran Premio Mónaco pasará a celebrarse los días viernes, sábado y domingo a contar de la siguiente temporada. Bueno, esto así lo confirmó el presidente y CEO de la Fórmula 1, o sea Stefano Dominicali, en una entrevista exclusiva para el medio de noticias estadounidense CNN cuyas palabras son estas. Mónaco será un evento de tres días, será viernes, sábado y domingo, en lugar de jueves espera un día y luego sábado y domingo, ese es el cambio que vamos a introducir el año que viene. Con esto me despido, adiós, comifuera, chao.